de verdad que que dramones nos dio el siglo 20 llevamos drama más drama y más drama esta semana seguimos con los alemanes pero ahora con una escuela muy distinta a la de kongold tal como les prometí en el episodio anterior hemos llegado a la segunda escuela de viena por cierto ustedes saben quiénes fueron los miembros de la primera escuela de viena y les pregunto esto porque curiosamente siempre hablamos de la segunda escuela la incluso yo primero leí conocí esta segunda escuela antes de cuestionarme y quiénes fueron los de la primera pues 200 años atrás desde nuestra era o bueno en realidad 100 años y picos y contamos desde que inició la segunda escuela hayden mozart y beethoven fueron los que fundaron la primera escuela de viena para que vean que esta ciudad ha sido un centro cultural importantísimo desde hace varios siglos pues durante el siglo 20 surgió un nuevo estilo musical creado por schoenberg llamado serialismo durante el siglo 20 la música expresionista forillándose más y más y más hasta el atonalismo o sea que no está basado en un sistema tonal tradicional en la música atonal no hay un centro tonal definido y las relaciones entre las notas son disonantes y a menudo carecen de armonía tradicional o sea es música estridente música incómoda hay quienes dicen que la diferencia entre éste y la tonal es que ésta no puedes salir chiflándoles no lo puedes cantar esto es la atonalidad pues albanberg que nació en 1885 fue un influyente compositor austriaco del siglo 20 de hecho él nació para ser exactos el 9 de febrero de 1885 en viena en una familia de la clase media él desde muy pequeño mostró talento musical temprano y eso es lo que siempre dicen los grandes compositores prácticamente todos según sus biografías empezaron a tener talento desde niños pues él albanberg no fue la excepción y además estudió composición con arnold schoenberg quien más tarde como todos sabemos se convertiría en uno de los fundadores o en el fundador de la segunda escuela de viena y promotor de la música atonal que por cierto durante esta saga no voy a hablar de óperas de schoenberg pero ya hablado sobre una en particular les dejo si me están viendo en youtube o escuchando en youtube les les dejo para que escuchen a jesse norman cantando everton de schoenberg pues berg de esta manera fue influenciado significativamente por su mentor arnold schoenberg y se convirtió en uno de los primeros seguidores de esta música llamada dodecafónica o 12 tonos de schoenberg que quiero aclarar que la música dodecafónica o el sistema dodecafónico es música atonal sin embargo no toda la música atonal es dodecafónica es algo que quiero aclarar pues este sistema como les digo mencionó revolucionó y reorganizó la estructura tonal de la música y permitió crear obras distintas y en este caso albanberg creó fotzec bajo estos principios musicales esta obra está basada en un drama de un alemán llamado bugner y esta ópera es considerada y por eso es que ahora la menciono en esta saga como una obra maestra y por supuesto es muy influyente durante el siglo 20 fue estrenada en 1925 y es conocida además de la música que les he mencionado tanto por los temas psicológicos profundos que maneja en el primer acto vemos a fotzec interpretado por un barítono por cierto el cual está rasurando al de general ese general es un idiota que le recrimina a fotzec que el hijo que tuvo con maría es producto de un pecado por no haberlo concebido dentro del matrimonio religioso fotzec se defiende diciendo que los pobres no tienen dinero y él le dice cómo se pueden tener hijos decentemente somos humanos de carne y hueso si yo fuera un señor usará corbata reloj y monóculo me han escuchado durante este 2023 se podrán dar cuenta cómo iniciamos en el siglo 17 hablando casi casi del inicio de la ópera y sus historias griegas si aún escuchan mi saga de ópera francesa escúchenla porque se están perdiendo porque se están perdiendo un repertorio extraordinario después de este episodio escuchan esa saga si aún no lo hacen pero a lo que quiero llegar con esto es que como hemos entrado en un bucle lo que quiero lo que quiero llegar es que se han dado cuenta cómo estamos ahora en un bucle de protagonistas masculinos que además están más locos que una cabra paul de la ciudad muerta ahora fotzec y por supuesto viene peter grimes y el castillo de barba azul las escenas de locura del cantista son increíbles en la vocalidad y cuando las cantan verdaderas cantantes actrices de estas que tienen una interpretación arrolladora además son para aplaudir como locos pero estas óperas del siglo 20 las que estamos hablando son post freud entonces ya exigen un compromiso actoral más sutil porque cada vez más se acercan a esa palabra moderna llamado psicótico y ese concepto fílmico que comenzó Hitchcock y que ahora abunda en las series principalmente este en todas las plataformas las comparación más cercana de voce con la cultura pop no es damer sino es la película el joker mejor conocido en méxico como el guasón o el bromas dirían mis escuchas españoles a los que les mando un gran saludo por cierto españa es el segundo país donde más me escuchan así que muchas gracias y por cierto para todos para todos los amantes del ópera españoles sigo esperando que me digan vente al teatro real y acá te doy asilo así que mientras sigo esperando su invitación vamos a regresar al joker porque hay una similitud muy grande entre ambas historias en ambas voce que joker son víctimas de un sistema opresivo voce que es un soldado empobrecido el cual es explotado y abusado por las autoridades militares y médicas y médicas los digo porque él participa él recibe un dinero extra además de participar en el ejército por participar en unas pruebas un tanto absurdas y un poco locas por supuesto muy lejos de la ética médica que actualmente se rige y al mismo tiempo el joker por el otro lado representa una respuesta a la corrupción y la opresión en este caso de la ciudad gótica pero también el cómo ambos pierden la cordura porque voce que además está luchando con su salud mental mientras está enfrentando este juicio y de social y entre su y entre el ejército en el que está porque evidentemente voce que conforme van viendo la operación cuenta que tiene unos ataques bastante perturbadores por el otro lado el joker si no han visto la película es un ser caótico que va directo hacia la anarquía aunque claro voce que es un drama alejado del reclamo político yo que eres anarquista voce que por el contrario es simplemente un pobre hombre que vive en una ciudad rural y voce que además tiene un hijo con maría en el primer acto vamos a conocer a maría el cual está coqueteando con un soldado una de sus víctimas le recrimina su comportamiento pero maría le importa poco la opinión de su vecina metichona incluso hasta le dice ramera y ella ya después que entra a su casa le le dice a su hijo que digan lo que quieran eres el hijo ilegítimo de una casquibana pero tienes una carita tan bonita y entonces aquí comienza a cantarle una canción de cuna escuchémosla con él ¿Qué es lo que quiero usar? ¿Qué es lo que se puede vender? ¿Sí? ¿Sí, la otra persona? ¡Yo soy una persona! ¡Pero tú, que todo lo sé! ¡Se guckeon un par de dedos en las manos! ¡Nuda! ¡Gracias! 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 Que regrese con María para seducirla María acepta ella estaba coqueteando con él y lo mete a su casa Y aquí termina el primer acto ¡Gracias por ver el video! 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 Y decimos que en Carmen hay un feminicidio, cosa que sí lo hay desde los ojos modernos. Ya no lo vemos, afortunadamente, la mayoría con la normalidad. O cuando vemos la violencia que hay en caballerosidad rústica, por ejemplo. O sea, son cosas que nosotros, entre nuestros ojos, que nosotros desaprobamos con nuestros ojos. Pero finalmente los autores no intentaban desaprobar. Simplemente los retrataban. En este caso, me cuesta trabajo decirle verista a Wozzeck. Porque aquí sí hay, evidentemente, sí es una historia de reclamo. Aquí sí hay un reclamo social y hacia los desfavorecidos. Muy evidente y muy claro desde el guionista. Considerando que parte de esta escuela, no les resulta raro que en el tercer acto. Y en un ataque de celos, y Wozzeck loco, psicótico, con un cuchillo, le corta el cuello a María. ¡No, claro! ¡No, claro! ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? No, 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 no. ¿Qué te haces? 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 Amén. 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 Y es así como Vodsec termina ahogado y el capitán y el médico simplemente como parte de esta historia de, insisto, de reclamo social, simplemente lo ven ahogarse. Simplemente dicen ah, que curioso, hace mucho que nadie se ahogaba y continúan sus vidas. Les digo, tanto Vodsec como el Joker se utilizan como vehículos para criticar las estructuras sociales y políticas de sus respectivos mundos. Ellos representan una respuesta a las injusticias y a la desigualdad. Así que ambas son muy parecidas. Y pues bueno, este episodio se alargó más de lo que había pensado. Y pues bueno, es así como esta vez la sección ópera y cine fue más largo de lo habitual. Esta ópera rompe convenciones musicales como acaban de escuchar. Y además de Vodsec, Berg compuso muchas otras obras. Por supuesto, no solamente ópera, también él compuso otra ópera muy famosa llamada Lulu. Ya hablaremos en algún momento de Lulu. No próximamente porque ya es mucha sordidez y ya estoy empezando yo enloquecer como Vodsec de estar estudiando tantas óperas del siglo XX llenas de unos dramas súper intensos. Berg llevó una vida relativamente breve, pero muy creativa. Aunque él experimentó dificultades económicas y personales, su música es increíble. Alvan Berg falleció el 24 de diciembre de 1935 en Viena debido a una infección de apendicitis. Pero su legado perdura a través de sus composiciones innovadoras. En 1938, como dato curioso, los nazis llevaron a cabo la exposición de música degenerada en Dusseldorf. En la que exhibieron obras de la mayoría, o mejor dicho, de la Escuela de Viena. Junto con obras de arte y literatura que consideraban inaceptables. La música de Berg fue etiquetada como antigermánica y degenerada por el régimen nazi. Afortunadamente, aunque sus óperas no son de las más representadas en la actualidad, sí se reponen de manera frecuente, tanto Lulu como les mencioné, como Vodsec. Entonces, afortunadamente, aunque estuvieron en el congelador durante toda la Alemania nazi, han sido rescatadas en la actualidad. Les pido que se suscriban y que me sigan. Y si me escuchan en Spotify, califíquenme con 5 estrellas. Entonces, hoy, después de tanta tragedia y después de estos dramones tan intensos, en donde, insisto, ya estoy enloqueciendo, a veces creo que necesito un descanso y dejar el siglo XX, pero no va a ser así, porque tenemos que hablar de Peter Grimes, que es otro paria social muy interesante a la inglesa. Tenemos que hablar de un tema mucho más complejo, de la ópera más difícil, más difícil, más expresionista, con más símbolos y más vigente, que es el Castillo de Barbazul. Tenemos que hablar, y la música más complicada, aún más que Vodsec. Si creen que Vodsec, o si ya escucharon Everton, de Schoenberg, es difícil, no, prepárense para el Castillo de Barbazul. Y tenemos que seguir hablando de las siguientes óperas. Así que los voy a dejar, esta vez vamos a descansar un poco de Vodsec, y los voy a dejar con una canción, con una canción de Berg. Solo les pido, antes de dejarlos escuchando este live, que sigan viendo y escuchando mucha, mucha ópera. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!